Si no es llenido a lobo, ni maite ni gozo Si no es llenido a lobo, ni maite ni gozo Si no es llenido subimos el ton elo Si no es llenido a lobo no ex��tho Si no es llenido a lobo, no res condeno a lobo L'angini vanua, aborratatuna ua Nadori topor no la kia Pola mata na mata muniserá Ia saiko no mu kalomangi No mu lako kusei nani tukunga Seu akuma de mari Kulingaseni e muni Kuma iwa kakabara O ujeneti Matani lesi lesi lewa Ambiti kakote kivye ya sangu Muli mo tambuli kula mew sarraba O singa mo si mo si Nondaru be italadi Nandini mandau lo mani Mota urandi iba ki No mu mole kumu ili babi ya Muli mo tambuli kum unterstüt Ngi oo mali Ia saiko no mu kalomangi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!